Cuando en mis brazos se despertaba La tarde que venía nuestro trigo a llorar Castidiado de su mirada y cansada de soñar La vida, mi venido a repetir tu vida Olvidamos el pasado, no habrá nunca más partida Y la brise, no sabía cómo quedaría Más odiante que se pida, por amor, dame un hotel La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Pero siempre te fue infiel Libre como el viento, como el pensamiento Ella fue mi estrella Estabió sus alas y la casada Me quedé sin ella Yo le di mi vida Siempre una carencia Ahora me comentan los que la conocen Que vive lo da tanto Que vive lo da tanto Pantone pantonera pantonera Pantone pantonera pantonera Pantone pantonera 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 La vida te ha castigado Pantone pantonese Le metí el vivo enamorado La vida es engañadora ¿Para qué quiero la culpa y mi piel? Si ya me enterraste en mi vida Fue todo en mi vida, lo que más quería, lo que más yo amaba Una vez se sienta suerte será todo A cambio de nada yo le di mi vida Siempre una caricia Ahora me comentan los que no conocen que viví llorando Yo vivo perdida ¿Qué va a estar perdida? Pantone, pantone, pantone la pironera La vida ya castigado De ti vivo enamorado La vida es engañadora Lo siento, Paiña Ahora por acá Así Paiña, paña, paña Paiña Pantone, pantone la pironera La vida te ha castigado Pantone, pantone la pironera De ti vivo enamorado Pantone, pantone la pironera Pantone, pantone la pironera ¡Pantone, pantone la pironera! Pantone, pantone la pironera Ahora te lo atraso Sólo ¡Pantone, pantone la pironera! Gracias.